En un grupo de Blender Argentina hay una persona que está tratando de crear un skimming, o sea unir un rígido a una malla, y usando las influencias automáticas no funciona. Esto puede ser por muchas cosas, por ejemplo que la malla tenga una mala topología, o que descargaste el modelo de internet y tenía mala topología, o porque simplemente falla el algoritmo que calcula la influencia del hueso, entre otras cosas. El tema es que si si creamos un rígido con influencias automáticas yo lo muestro con un cubo, para hacerlo más simple, selecciono la malla y selecciono el rígido, si presiono control p y seleccionamos cambiar el parentesco con pesos automáticos vamos a crear el rígido. En la malla se crea una relación de parentesco con el rígido y un modificador del rígido. Si venimos aquí y ponemos modo pose, acá, esto que dice el object, hay que sacarlo voy a poner esto en webpaint, vemos las influencias, pero las influencias automáticas no son perfectas, porque el programa tiene que calcular y el programa no sabe bien como tiene que ser, o es un algoritmo bastante simple, un programa bastante simple, que no es perfecto, y muchas veces puede pasar esto, que calcula mal, entonces para solucionarlo lo que tenés que hacer es tratar que los huesos queden en las uniones, y o directamente modificar el peso. Para esto tenés que, tocas edit mode y acá vas a tener los huesos. Pones select y ves qué influencia tienen. Como vemos las influencias están bastante mal. O sea, lo que hago es, acá tiene un modo webpaint, puse edit mode, acá en esta propiedad de datos del objeto, en vertex look, no le puse nombre a los huesos, pero bueno, vamos seleccionando y vemos que están mal. Entonces lo que hay que hacer, pongo en modo invisible, hay que acomodar estos huesos más o menos en las uniones, esto es así, como una forma, pero en realidad la deformación es algo mucho más complejo. Es un arte que hay que investigarlo y que lleva tiempo, pero bueno, para que funcione más o menos. Más o menos ahí. Más o menos ahí. Se puede hacer así también. Seleccionás el punto medio. Chic S, Cursor to Select. Seleccionás esto. Seleccion tu cursor. Esco. Seleccionás el punto medio. suelto se le está pasando están seleccionados son Sobre la selección. Y bueno, y así acomodas los huesos que estén más o menos en la deformación. Y luego lo que tenés que hacer es esto. Voy a ir a WebPaint. Hay muchas formas, fíjate que hay muchas formas de hacerlo. Pero bueno, una forma más o menos rápida. Fíjate que si pongo CL se selecciona todo. Entonces lo que voy a hacer es poner remove, remove, remove y remove. Fíjate remove, ¿por qué sigue floreciendo? Remove, remove, remove. Ah, porque hay que seleccionar los vértices. Remove, remove, remove. Hay que remover todo. Generic Move. Estos puntitos es cuando presionás la B. Control. ¿Qué te voy a poner ahí? Control. Selecciona el Womb. Modo objeto. Ahí. Y bueno, hay que hacerlo manual. Acá habría que seleccionar, ahora lo ponemos al máximo. Ahí. Ahora. Control. Selecciona este. Ahí. Asignar. Ves cómo se va creando una influencia mucho más. O sea, se ve cómo los colores están mejor. Esto de los colores también es un tema a investigar, pero yo te muestro más o menos en la práctica. Y bueno, y así tenés que ir haciendo con todos los huesos. Próximo debe ser este. Asignar. Y el próximo es este. Asignar. Entonces vemos que ahora la influencia es correcta. Hay una influencia completamente diferente. Bueno. Otra forma que te puedes ayudar para visualizar. Es poner WiredFriend. Y entonces cuando vos deformás, ves cómo se deforma. Como vemos, esta influencia no está muy bien. Pero yo te quería mostrar eso. De cómo cambiar los pesos. Bueno, de esta forma vos podés ir modificando los pesos. Y ir viendo para que quede bien. Otro tema es que cuando vos estás en modo WiredFriend. Podés pintar así a mano. También podés pintar los vértices. Pero bueno, eso es medio quilombo. Eso es mucho más sofisticado. Pero bueno, el tema es así. Y ir poniendo en modo edición. Seleccionando los vértices. Y ir cambiando el peso hasta que quede bien. Bien. Esto ya está. Ya más o menos está explicado. Ahora voy a hacer una explicación un poco más detallada. De lo que es el peso de los huesos. Por ejemplo, acá hay un curso de Domestika que obviamente no te estoy diciendo que lo compres. Encima es de otro software. Pero vamos a ver lo que dice este creador de contenido sobre el curso. En este curso de Domestika vamos a ver la parte de RIC de deformación de un personaje humano. Os daré consejos generales y veremos técnicas que aplicaremos a partir del RIC finalizado en el primer curso. Donde ya creamos una estructura de control a partir de un modelo 3D. Para ello, veremos unas bases generales de deformación. La diferencia entre intersección y pérdida de volumen. Bueno, como vemos, él explica bases de deformación. Porque hay que buscar mucha info sobre eso para entender cómo deformar las cosas. Cómo crear, cómo hacer esto, esta influencia, estos colores. Cómo hacerlos correctamente dependiendo del lugar y la zona. También aprenderemos el concepto de Twist Joints, Stretchy Joints y Push Joints. Bueno, esto también lo podés hacer. Este es un curso de otro software. También hay mucho en inglés. De Blender seguro hay en inglés. Puedes buscar referencias. Por ejemplo, de Ford, de Codo. Verás que te explica más o menos. Buscas referencias, buscas archivos. De deformación de cadera. Buscas referencias, buscas referencias. Tratás de buscar cómo tiene que ser la influencia de los pesos. En los codos, en todo. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo bastante bueno. Que es de un juego de 1993. En 1993, las deformaciones tenían que ser mucho más simples. Menos huesos, menos cosas. Y fíjate cómo se la arreglaban para, con estos personajes tan simples, con tan pocos polígonos, crear buenas deformaciones. Buscaban la vuelta, con pocos huesos. Porque viste que, no sé si había un comentario que decía que tenías un montón de huesos. O sea, si vos tenés un montón de huesos. Tratá de hacerlo con la menor cantidad de huesos posible en un comienzo. Y después, anda aumentando de a poco. Y trata de ir mejorando esas deformaciones. Y bueno, hay un libro que se llama Estado del Arte del Skinning. Que anda por internet. Que hay muchos ejemplos también. Porque aparte, primero es la deformación. Pero también hay deformaciones mucho más complejas. Acá hay de un pelotazo, de los músculos, entre otras cosas. O sea que, aunque el Waypoint a veces, el Automatic Way, a veces funciona. Cuando no funciona, tenés que tratar de hacerlo a mano. Para eso tenés que comprender que un Rigen es una cosa. Y que la deformación es otra cosa. O sea, tanto el Rigen es un arte. El arte de crear las mecánicas para deformar. Y el Waypoint es el arte de deformar una malla. O sea, ¿cómo se tiene que deformar? ¿Dónde se tiene que deformar? ¿Cómo tiene que ser el peso? Bueno, eso es algo que es manual. Porque es un arte. En un futuro, posiblemente la Inteligencia Artificial va a realizar 100 millones de Rigen. Y va a decir, bueno, el Codo, dependiendo de 100 millones de Rigen, se tiene que deformar así. Sin embargo, nunca va a ser lo mismo. Como un Rigen hecho por una computadora que hecho por una persona que tiene un conocimiento artístico. Siempre el conocimiento artístico va a ser más, como con más vida. Aunque obviamente las cosas automáticas, hay software también que lo hacen completamente automático. Y también hay Rigen en Blender. Hay varios Rigen que también lo hacen, que tienen un algoritmo más complejo para hacer las deformaciones automáticas. Pero, aunque funcione, no es lo mismo que realmente saber por qué se hace. Si vos querés saber, está bueno investigarlo y dedicarle un tiempo. Y bueno, para terminar, vamos a ver lo que dice en este curso de la misma persona. No estoy diciendo que te compres este curso. Busca un curso de Blender. Hay muchísimos en inglés, en español. Busca en YouTube. Hay libros también. Hay de todo. Así que bueno, pongo este video. Y bueno, yo después ya voy a terminar este curso de la misma persona. Hola, soy José Antonio Martín Martín y soy Character TD. Quizá me recuerdes de cursos anteriores de Domestika, donde vimos cómo crear un rig de control y un rig de deformación. Aunque un rig básico pueda ofrecer los resultados necesarios para un animador, este siempre va a necesitar más funcionalidades para que el personaje u objeto animal realmente esté vivo. Fíjese que el chabón muestra en la publicidad un origen de cine. ¡Qué guau! Pero en el curso te muestra un muñequito que... El denominado efecto de Squash and Stretch es el principio... Te muestra un muñequito que ve este muñequito. Pero bueno, esto es publicidad, pero el chabón seguramente sabe lo que dice. El principio de animación más importante. Gracias a este efecto, podemos exagerar los niveles de acción y emoción de un personaje, obteniendo unos resultados más cartoon. Otros añadidos al rig pueden ser las dinámicas, las cuales se pueden añadir al personaje tanto en el pelo como en partes de la ropa. Bueno, esto fue una introducción al rigging y al concepto de unir el rigging con la malla. Y para que quede más o menos entendido que es un proceso no simple, manual, y que puede llevar su tiempo dominar y crear buenas deformaciones. Así que bueno, dejo este video acá y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.